Y con esta chilena amigos, agradecemos a toda esa gente que ha apoyado a su servidor Juan de Diosa Vendaño Bautista Con las músicas propias que hemos hecho para ustedes, con cariño, este nuevo tema para ustedes De no ni jeiro vi, ni queri ver o vi, de yo na juco vi, de genuri ki nori vi De se iyoro vi, a kukweni rovi, a tu hiro sa emihibi, chituba asa akubwa Chukwetonia, nigeri Va a no ni jeiro, ni jabu ni a nigeri, te sanin deri ya Kukarosta, chivas funda a di shi, chidatu sa rindeju, de marokone kanu ni ro Música Música Kuta Uribi, ni jeirista vi, kiri te cayo vi, te condi toro maro vi Música 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 Música